La Luz de la Candela 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 Cuando tú me la quieras Cuando me ha dado tu miedo A la luz de la estrellita Y en la zona de los ideas Cuando me la quieras Siéntate conmigo al fuego Ay hermano del camino Ay hermano del camino Siéntate conmigo al fuego Ay hermano del camino Siéntate conmigo al fuego Ay hermano del camino Ay hermano del camino Y ya conmigo no cante Dejero y yo te vivo Y ya conmigo no cante Dejero y yo te vivo Candela, candela Cuando tú me la cantela Cuando me ha dado tu miedo La luz de la estrellita Y la luz de la estrellita Y ya se está perdiendo Con tu vida en la arena Cuando un día no me ha dado La mañana fue llenado A la luz de la estrellita La mañana fue llenado Y todo a la zona para afuera La entera, la entera La luz de la estrellita Cuando me ha dado tu miedo A la luz de la estrellita Y me ha dado tu miedo Y ya se está perdiendo 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 tu miedo